¿Qué es la seguridad del paciente? Ustedes saben que la seguridad del paciente, desde hace ya unos años, una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud. La atención médica de nuestros días se ha vuelto muy compleja. Hay más de 15.000 enfermedades, 6.000 drogas, 4.000 procedimientos, deslindas responsabilidades poco claras, cadenas de jerarquías muy rígidas. Entonces el error del médico, de la enfermera individual, es en el marco de organizaciones y de sistemas que fallan. La mayoría de las cosas malas, de accidentes, con daños a los pacientes, les pasan a buenos profesionales. No es un tema de malos profesionales. Entonces lo que hoy estamos es reflexionando acerca de cómo podemos hacer sistemas más seguros donde también los médicos enfermeros trabajen con una red de seguridad donde se puedan cometer errores, porque en definitiva somos humanos, pero que esos errores sean interceptados y no terminen produciendo un daño. La Organización Mundial de la Salud ha definido prioridades, metas. Te pongo ejemplos. Higiene de manos es una gran meta. Ustedes saben que la lucha contra las infecciones asociadas a cuidar la salud es un objetivo global. La necesidad de mejorar la seguridad en las cirugías, ámbitos muy complejos hoy y se puede hacer aprendiendo otras industrias. Por ejemplo, uno de los principales mecanismos para mejorar la seguridad en cirugía hoy es aplicar, como utilizan los pilotos, un checklist, un listado de verificación que garantice que están dadas todas las condiciones como para arrancar la cirugía y no poder cometer errores que son simples. A veces uno diría, bueno, un cirujano se equivocó de lado al operar, digamos. Pero estas son cosas evitables totalmente mediante este tipo de mecanismos. Y también el tema de la medicación. Estamos hablando, hoy se producen errores de medicación, sobre todo en pacientes internados, en pacientes en las transiciones asistenciales y muchas veces en personas adultos mayores con polifarmacia. Entonces tenemos todo un trabajo para hacer para mejorar la seguridad. Hoy es un tema que a nivel mundial, y es un tema mundial, uno de cada diez pacientes internados en hospitales sufren daños, eventos adversos, daños puestos por el sistema, que en el 50% de los casos podrían haber sido evitados. Y de eso estamos trabajando hoy. Yo trabajo en la compañía líder en Argentina, que asegura a miles de profesionales y a varios cientos de instituciones de salud de todo tipo, sector público, privado. Para que sea una idea, y nuestra compañía es la que mejor ranking entre producción y juicio, nosotros recibimos cerca de 45 o 50 demandas por mes, mediaciones o demandas. 50% de estas demandas son aventuras judiciales, casos sin mayor fundamento. Hay un porcentaje del 30%, que digamos que son complicaciones, pero siempre hay un porcentaje cercano al 20%, donde uno efectivamente, el paciente ha sido dañado, tiene derecho a un arrasalcimiento económico, para eso está el seguro. Y son errores simples. Entonces, dentro de estos errores, las estadísticas que nosotros tenemos, son muy frecuentes los errores quirúrgicos, problemas en cirugías, todavía se siguen viendo, aunque parezca mentira, problemas de errores de sitio quirúrgico, en vez de operar una rodilla, operar la otra, un ojo, otro, elementos retenidos en cirugías. Pero yo quiero destacar que no es porque los profesionales sean malos, sino porque el sistema no nos ayuda que interceptar esos errores. Es muy importante tener este concepto, porque si no la gente tiende a pensar que las soluciones son individuales. Y el sistema es tan complejo, que los médicos ya de por sí hacen mucho esfuerzo, son de los profesionales que más se capacitan, más se trabajan, más congresos atienden, y sin embargo los errores siguen apareciendo. Hay que trabajar sobre los sistemas, sobre los factores contribuyentes al error. Las condiciones de trabajo, la sobrecarga de trabajo, el clima laboral, las factores de ambiente. Hoy un médico está obligado a una guardia a ver 70, 80 pacientes. Es imposible que no se equivoque con esa sobrecarga de trabajo. De todo eso es lo que estamos hablando hoy. La medicina tiene que aprender a otras industrias. Si eres mucho más compleja, les pongo un ejemplo. Los pilotos. Una tripulación que no está fresca, que ha volado ya 13 horas, no puede volver a volar. Y probablemente si una tripulación está en Madrid y tiene que volver a Buenos Aires, ese vuelo no salga. Porque no hay tripulación fresca de reemplazo. Y ese vuelo en sí pierde mucho dinero, porque hay que colocar a estas personas en hoteles, por ahí tener después un juicio, millas. Esto no ocurre en medicina. Me decía, ¿cómo estás para seguir? Te tomas dos cafés y seguimos operando, porque hay que seguir. La rueda no puede parar nunca. Entonces tenemos médicos muy cansados muchas veces, porque claro, para llegar a tener un sustento más o menos lógico, sobrecargan mucho su trabajo. Y esto genera problemas. Pero hay gran discrecionalidad. Nadie frena. Un poco otro ejemplo también con la aviación, que es fácil de entender. Hay procedimientos de cabina. Usted sabe que cuando un piloto ingresa a la cabina, hasta que el avión no llega a 10.000 pies, y los están filmando, no se puede hablar de otra cosa que no sea del vuelo. No se puede hablar. O sea, es un tema de seguridad. Recién cuando se cruza a 10.000 pies, se puede hablar de River, de Boca. Imaginémonos que en un quirófano colocaran una cámara, y nos trataran como pilotos. Que durante todos los procedimientos previos a la incisión, tuviéramos que cumplir y solamente poder hablar del paciente, que en ese momento es lo más importante. Claramente, la mayoría de los errores se producen por mecanismos de fallas automáticas, distracciones, no por falta de conocimientos ni de preparación. Y es ahí donde tenemos que trabajar muy fuertemente. Y también la gente tiene que entender que no se trata de un tema individual, sino muchas veces de un sistema que propende. Y cuando un médico comete un error, obviamente la primera víctima en el caso de que haya un daño es el paciente. Pero la mayoría, y esto lo vemos en la compañía, de los médicos, enfermeros, personas que se equivocan, están destrozados cuando se equivocan. Porque ellos mismos no se perdonan que les haya pasado eso. Y se transforma en una segunda víctima que también tenemos que atender. Darles todo nuestro apoyo en estos momentos, porque muchas veces el médico o el enfermero se queda muy solo. La organización no lo apoya, y esto también genera un problema. Hay que empezar a hablar de estas cosas. La población también tiene que saberlo. Por otra parte, la población no nos reclama mayor seguridad. La población percibe que los hospitales son seguros, y en todo el mundo ya se sabe que los hospitales son lugares donde pasan cosas. Es la responsabilidad de todos los que trabajamos en el sector salud hacer un sistema de alta calidad técnica, de alta calidad humana, compasiva y mucho más segura. La principal causa de eventos sentinela, eventos sentinela, son eventos graves, cuando se analizan por qué pasaron, son problemas de comunicación. Con todo el lado de comunicación, no me estoy refiriendo a reacciones interpersonales, sino a la parte técnica de la comunicación. Información que no llegó en tiempo y forma, a quien tenía que llegar para tomar una decisión. Llegó tarde. La información debe ser clara, precisa, oportuna y adecuada. Cualquiera de estas cosas que falle. Y esto los médicos en general no nos forman así. No nos enseña comunicación. Entonces no estamos preparados para tener este concepto. Y hablando de competencias, hay que recordar que la competencia médica es una mezcla de conocimientos, habilidades y actitudes. Y ahí es donde muchas veces falla el lado de la actitud. Y eso también se desarrolla y debe ser desarrollado. Lo mismo que las reacciones interpersonales. Esto es lo que los médicos subestimamos que se llaman habilidades blandas. Es decir, la capacidad de comunicarnos. Al final todo se resume en dos palabras. Es decir, usted tiene que ser técnico, pero también tiene que ser una persona que tenga una gran capacidad de empatía y de compasión. Un hospital sin compasión, sin empatía, no tiene razón de ser. Y mucho más centrado en el paciente y en sus necesidades. Y no tan autocéntrico en las necesidades nuestras y de nuestra organización. Yo soy un agradecimiento muy especial a la sociedad platense que toma más de un día y medio para charlar estos temas. Que son tan importantes y que muchas veces son subestimados en aras de la excelencia técnica. A veces es necesario charlar de esto. Así que agradecimiento muy especial a la sociedad platense por esto. Estos son dos días de jornadas. Además, durante la mañana de hoy hablamos básicamente de todo cómo ha ido evolucionando el concepto de seguridad del paciente. Que hoy es mucho más que evitar eventos adversos. Hemos hablado también de lo que es la cultura de la seguridad. Qué es lo que hace, qué es lo que define una organización con alta cultura. Básicamente cultura es cómo trabajamos acá. Hoy a la tarde nos vamos a estar metiendo en temas un poquito más técnicos. En las grandes metas de seguridad del paciente en la Organización Mundial de la Salud. Que cuando uno lo dice al público general, dice ¿Cómo puede ser que estas sean metas? ¿Sabes cuáles son las seis metas más importantes? Identificar correctamente a los pacientes. Que los pacientes no se caigan de la cama. Que operar al paciente correcto del lado correcto. Trabajar sobre los medicamentos de alto riesgo. Y trabajar sobre comunicación efectiva. Estas son las grandes metas. Y para cada una de estas metas hay estrategias que vamos a discutir hoy a la tarde. Y mañana vamos a hablar de cómo investigar errores, cómo investigar accidentes. Y sobre todo cuando se produce cómo transmitirlos. De una manera y no ocultarlos. Porque la única forma de aprender es empezar a hablar de estos temas. 7 8 8 9 9 8 9 9 9 10 auf